Capítulo 9. La centralidad de los cuidados, las mujeres y la sostenibilidad. Cuando la humanidad se contempla a sí misma, se admira de logros relacionados con el avance, la superación de límites, la victoria, el cambio, la construcción e incluso la destrucción. Esa es, nos dicen, la esencia del ser humano, la capacidad de trascender, de vencer aquello que está ante él, de someter a la realidad. Sin embargo, las intervenciones que tienen el objeto de mantener, atender, reequilibrar o cuidar, gozan de escasa valoración, al menos si escuchamos los relatos de la historia, esa que merece ser estudiada en los libros. Hemos sobrevalorado la historia de la colonización, la guerra y el poder, a pesar de que la existencia de la vida en nuestro mundo se explica mucho mejor desde la práctica de trabajos cotidianos de mantenimiento, la alimentación, la creación de vínculos afectivos o el ciclo del agua, que desde las luchas de poder. El pensamiento de la modernidad encumbra a esta jerarquía de valores que coloca la guerra por encima de la paz, la construcción por encima de la reparación y la transformación por encima de la estabilidad. Abraza con entusiasmo el mandato bíblico de llenar la tierra y someterla. A este proceso de dominio se le llama progreso. El progreso consiste en el alejamiento y sometimiento de la naturaleza, en la superación de sus reglas. Es progreso torcer el rumbo de un río u horadar una montaña. La cultura occidental alaba las grandes gestas de la humanidad que llevan al ser humano más allá de la existencia cotidiana. Sin embargo, cuando la gesta termina, se olvida de narrar lo que ocurre el día después. Apenas sabemos nada sobre los acontecimientos de la vida diaria. A nuestra cultura, la escrita con mayúsculas, no parece importarle demasiado el devenir de los pueblos, la historia del territorio, la de la enfermedad, la de la producción de alimentos, la de la artesanía, la experiencia del dolor humano y su consuelo, la de la crianza y tantas otras. En definitiva, la historia de la recreación y mantenimiento de la vida en la que las mujeres han sido y son protagonistas indiscutibles. La supervivencia de las sociedades humanas y de la vida es más dependiente de estas tareas oscuras que procuran la permanencia que de esas otras más deslumbrantes señaladas como hitos. Batir el récord de los 100 metros lisos o poner un pie en la luna han tenido bastante menos importancia práctica para la mayor parte de la humanidad que cultivar determinadas plantas medicinales, alimentar bebés o mediar en situaciones de violencia. Los trabajos de crianza, de mantenimiento de la capacidad productiva de un terreno, de mediación en conflictos, de regeneración de un territorio devastado, de transmisión de saberes sobre salud o sobre alimentos, los trabajos de cuidados son puntales de la vida y, por tanto, claves para la sostenibilidad. El hecho llamativo de que los seres humanos hayamos despreciado aparentemente nuestra propia supervivencia como asunto digno de atención tiene que ver con dos elementos nucleares de nuestra cultura. La apropiación, el desprecio y la invisibilización de los trabajos en los que se asienta la supervivencia y la vida buena son herramientas que tanto el patriarcado como el capitalismo moderno, dos sistemas que actúan de forma sinérgica, usan en su provecho con éxito. La lógica del mercado y la lógica del cuidado ¿Qué es más valioso, ser feliz o tener una pantalla de plasma? ¿Importa más respirar sin dificultad o la nueva línea del AVE? Ante preguntas como estas, el mercado no duda en la respuesta. Aquello que produce beneficio al capital es prioritario frente a lo que beneficia a las personas. Y pocas veces ambas cosas coinciden. El AVE y la pantalla de plasma son relevantes, a diferencia de la respiración saludable o la felicidad. La lógica de la acumulación y el crecimiento permanente choca con la lógica de la vida. La una busca la concentración de poder y el beneficio, al margen de criterios éticos. La otra pretende el mantenimiento de los procesos vitales y busca la resolución de las necesidades y el bienestar humano. Hay una honda contradicción entre el proceso de reproducción de personas y el proceso de acumulación de capital. Los objetivos de ambos procesos y las estrategias para lograrlos no son solo diferentes, sino casi siempre irreconciliables. Imaginemos que los objetivos de productividad de una empresa son incompatibles con las responsabilidades de cuidado de una trabajadora. En este caso, puesto que prima la productividad, la trabajadora se verá obligada a abandonar el empleo. Si hay contradicción, gana el mercado. Puesto que la lógica de la acumulación manda y las personas no son prioridad de la economía de mercado, el cuidado de la vida humana pasa a ser una responsabilidad que se delega en los hogares y hasta el presente mayoritariamente en las mujeres. Los trabajos de crianza y mantenimiento doméstico han sido considerados por el patriarcado una responsabilidad femenina. Esta asignación ha permitido a los hombres ocuparse a tiempo completo de otros trabajos, normalmente en el mercado, sin las cortapisas que supone atender al hogar y a la prole. Si observamos las prácticas cotidianas de nuestra sociedad, podemos comprobar que ni los mercados, ni los estados, ni los hombres como colectivo se consideran responsables primeros del mantenimiento de la vida. Son en su mayoría las mujeres, organizadas en torno a redes femeninas, en los hogares más o menos extensos, abuelas, madres, tías, hermanas, etc., o en solitario, las que dan respuesta a esta necesidad imperiosa y hacen posible que el sistema funcione. Soportando un sistema que aparenta mantenerse por sí solo, encontramos un batallón de madres, abuelas, empleadas de hogar, amigas, que hacen posible que los seres humanos, fuerza de trabajo y fuerza de consumo, cumplan cotidianamente sus funciones en el mercado. Aunque el mercado se desresponsabiliza de los cuidados, necesita de ellos de forma imperiosa. Requiere que el engranaje de la división sexual del trabajo y el pacto social, que lo mantiene, sigan funcionando. Para ello se vale no solo de una estructura de poder e imposición, sino también de una estructura de pensamiento. Una cultura que parte en dos. Los sistemas de pensamiento sirven para organizar, interpretar y justificar el mundo y la vida social. Permiten naturalizar lo que son construcciones humanas. Nuestro sistema de pensamiento se ha construido despreciando los trabajos de cuidado. Nuestra cultura es una útil herramienta que organiza, interpreta y justifica un sistema de valores que apuntala la supremacía del hombre y la subordinación de las mujeres y de la naturaleza. Veamos cómo lo hace. El pensamiento de Occidente está marcado por la modernidad. Durante este periodo se crearon las concepciones sobre el mundo y sobre el progreso que aún hoy se mantienen. Se estableció el modo de relación entre los seres humanos y la naturaleza y se creó un sistema tecnocientífico que creció sin considerar límites y a unas velocidades incompatibles con los procesos de la biosfera. Este modo de pensamiento se extendió a casi todo el planeta. Uno de los instrumentos más efectivos en esta construcción interpretativa fue el pensamiento dicotómico. Este estructura el mundo en una serie de dualismos o pares de opuestos que separan y dividen la realidad. Bueno o malo, salud o enfermedad, ganar o perder, conmigo o contra mí, son opuestos que organizan nuestros juicios cotidianos. La relación entre estos pretendidos opuestos apenas considera espacios intermedios, interacciones mutuas, polivalencias o dobles causalidades. Según esta forma de pensamiento, la afirmación de algo siempre requiere de la negación de lo contrario. Dicotomías que han resultado especialmente relevantes para ordenar nuestro mundo occidental son aquellas referidas a la división hombre-mujer, cultura-naturaleza y economía-no-economía. Pero además de su carácter dicotómico, se puede destacar otro rasgo esencial de esta forma de ordenar la realidad, su carácter jerárquico. Dentro de cada pareja, una posición es jerárquicamente más valiosa o superior que la otra. El hombre es superior a la mujer, la cultura supera a la naturaleza y el espacio económico tiene más trascendencia que el no económico. En muchas ocasiones, además, el término considerado superior se erige en universal, se convierte en la representación del todo. Así, se invisibiliza la existencia del otro, que deja de constituir una parte de la realidad para pasar a ser, en todo caso, una excepción. Como ejemplo podemos recordar a ese cuerpo humano que vemos en los atlas de anatomía. Cuerpo humano es el cuerpo de un varón, cuerpo normativo que tiene su excepción o variante en el cuerpo de una mujer, que suele aparecer, por cierto, cuando se nombra el aparato reproductor. Otro ejemplo. Se habla de la construcción de una presa, pero se invisibiliza, no se nombra, la inundación de una comarca. La primera imagen, a pantalla, a la segunda. Y un tercer ejemplo curioso. Las investigaciones sobre el desarrollo moral más reconocidas se hicieron sobre una muestra exclusivamente masculina, que, por cierto, permitió evaluar después como inferior la evolución moral de las mujeres. Y podríamos seguir con una larga colección de situaciones ilustrativas. Cada par de pretendidos opuestos en los que la relación es jerárquica y el término normativo encarna la universalidad se denomina dicotomía. Estas son algunas dicotomías centrales para nuestro pensamiento moderno. Estas diadas se asocian unas con otras, estableciendo algo así como dos trincheras diferentes. A un lado, el hombre, próximo a la cultura, la libertad, la razón, la autonomía, el espacio público. Del lado de la mujer, la naturaleza, el cuerpo, la emoción, la dependencia, el espacio privado. Sin necesidad de identificarlos explícitamente, se establecen nebulosas semánticas que asocian los términos de cada lado entre sí, construyendo mundos separados. Son los llamados encabalgamientos que cita Celia Amorós. Aunque nadie mantendría en público que los hombres son independientes de su cuerpo o que las mujeres no son capaces de razonar, lo cierto es que estas asociaciones están enraizadas en nuestro cerebro y afloran en los rincones más inesperados de nuestra práctica diaria. La oposición, público-privado, otro de esos pares esenciales a nuestra mirada económica, surgió en un periodo relativamente reciente, con la ilustración y la creación de los estados. Una vez más, la jerarquización de esta dicotomía, el mundo público es superior al privado, ha resultado funcional al mercado, pues permite el aislamiento del espacio doméstico no monetarizado respecto del espacio de los mercados. El mundo público es el del mercado y la economía, el privado el de las relaciones no económicas. El espacio público es el espacio de la producción y el privado el de la reproducción. Este último, según el mecanismo explicado, pasa a considerarse residual, secundario o simplemente invisible. El resto de las oposiciones jerárquicas, cultura-naturaleza, razón-emoción, producción-reproducción, etc., no son menos trascendentes. Esta colección de ocultaciones, en parte simbólica, pues no es posible vivir sin reproducción, sin naturaleza o sin afecto, facilita la explotación de la mitad negada. El sometimiento de las mujeres y el deterioro de la naturaleza son posibles, entre otras cosas, gracias al sistema de pensamiento dicotómico. ¿Cómo se mantiene la vida humana? Trabajos invisibles. Parece sensato colocar la supervivencia individual y la colectiva en el centro de nuestra mirada y de nuestra hoja de ruta. Y para tomar partido por la supervivencia, es imprescindible reconocer y valorar todos esos trabajos que el mercado ignora. La larga concatenación de procesos complejos necesarios para que exista la vida humana se ha dado en llamar trabajos reproductivos, trabajo doméstico, trabajo de cuidados, sus labores. Usaremos prioritariamente la expresión trabajo de cuidados para nombrar la nebulosa de tareas asociadas a la reproducción humana, la crianza, la resolución de las necesidades básicas, la promoción de la salud, el apoyo emocional, la facilitación de la participación social. Esta batería difusa de ocupaciones a la que nos referimos incluye asuntos tan dispares como cocinar tres veces al día, siete días en semana, doce meses al año, velar a las personas enfermas, hacer camas, supervisar constantemente los movimientos de un bebé que ya camina, decidir la dieta de las personas de la casa, acarrear productos para el abastecimiento, leña, alimentos, agua, amamantar, remendar o fabricar ropa, escuchar a la vecina, hablar con la tutora de la niña, fregar los cacharros, parir, acompañar en traslados, limpiar el váter, calmar una discusión, ordenar armarios, consolar... La lista de trabajos que se realizan cotidianamente a lo largo de todo el planeta y sin embargo son inexistentes para el mercado, podría alargarse hasta el aburrimiento. A pesar de considerarse separados del entorno productivo, son los trabajos que producen la fuerza de trabajo, pero participan de ciertos rasgos que los distinguen del empleo al uso. En primer lugar, producen bienes y servicios para el autoconsumo, no para el intercambio mercantil. No se cobra por el servicio de traslado al colegio, es decir, generan valores de uso, pero no valores de cambio. Por otra parte, en ellos no tiene sentido la sobrespecialización. Dedicarse a hacer exclusivamente bizcocho de limón y pasas de mucha calidad. Son trabajos más globales que comprenden procesos productivos amplios, abastecimiento, transformación, distribución, gestión de residuos... No pretenden un aumento de productividad, hacer la cama el mayor número posible de veces al día, ni operan según el mecanismo de la competitividad. Si no cuento los cuentos mejor que mi vecina, mis hijos se marcharán a su casa. Existe en ellos un cierto control sobre los ritmos de trabajo y horarios, solo un cierto control. Frente a la homogeneidad de la producción industrial, protegen la diversidad y se ajustan a las variaciones del contexto. La abuela come sin sal, José está en régimen, a Chus no le gusta la cebolla. Se desarrollan especialmente, esencialmente, en el espacio privado, aunque necesitan de mercancías obtenidas en el espacio público, generalmente en el mercado. Conllevan una fuerte carga emocional, sea cual sea el signo de ésta. Si no existiera ningún vínculo personal, no se realizarían. También, a diferencia de buena parte del empleo remunerado, son trabajos dotados de sentido vital, trabajos que se saben necesarios, de los que se conoce el para qué. Por último, a diferencia del mercado, responden a una ética centrada en las relaciones y en las necesidades humanas. También, por estar realizados normalmente en condiciones de gratuidad y exclusividad, es muy costoso cambiar de empleador, se acercan a condiciones de trabajo servil. Parecen tareas de sísifo, repetitivas, circulares, reparadoras. Se podría decir que, igual que los servicios de la naturaleza, se enfrentan de forma constante a la degradación y luchan contra el aumento de la entropía. Los trabajos de cuidados, realizados esencialmente por las mujeres, nadan incansablemente contra la corriente del desorden, la suciedad, el desabastecimiento de la despensa y el abandono afectivo. Sin ellas, la entropía doméstica alcanzaría en poco tiempo cotas inhabitables. El tiempo de los cuidados no encaja fácilmente en los tiempos del reloj ni en los del mercado. Se ajusta a ciclos que varían a lo largo del año y del tiempo de vida. En buena parte, sus ritmos son impronosticables, pues están muy expuestos a sucesos imprevistos. Requieren simultaneidad y adaptación a situaciones nuevas. Son tiempos necesarios. El mercado no contempla el envejecimiento, los cambios de ánimo o de estado de salud, la crianza. El tiempo de la vida y el tiempo del mercado están desajustados. Por eso, las políticas de conciliación que buscan cuadrar los tiempos de la primera con las necesidades del segundo no son capaces de hacerlo. Ya vimos que si mercado y vida no encajan, ganará el primero. Si pensamos en nuestro ciclo vital completo, queda patente la falsedad de la dicotomía autonomía-dependencia a la que antes hacíamos referencia. No existen personas totalmente autónomas. Todos los seres humanos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, más especialmente en la infancia, la vejez y la enfermedad por las que todos probablemente pasemos. Pero no sólo en esos momentos. Por eso, más que seres dependientes, debemos considerarnos seres interdependientes, únicamente en casos muy extremos, se puede hablar de dependencia absoluta y jamás de autonomía absoluta. Por otra parte, y debido a la división sexual del trabajo, a las dependencias citadas se unen los que podrían llamarse dependientes sociales, es decir, personas adultas y sanas, mayoritariamente hombres, que no tienen ni la formación ni la intención de resolver el trabajo de cuidados que detraen. La atención de estos dependientes sociales también supone una importante carga que asumen las mujeres, normalmente en forma de trabajo gratuito. Cuidar la vida, cuando la vida no es un objetivo social ni un fin, sino un medio para la disponibilidad de fuerza de trabajo y de consumo, se convierte en una tarea escasamente reconocida y para muchas personas poco deseable. El disfrute del cuidado que algunas personas encuentran en ciertas tareas de acompañamiento o apoyo se puede quebrar, por ejemplo, cuando éste implica trabajos penosos como puede ser la limpieza diaria del váter, cuando se realiza en condiciones de dificultad personal o cuando exige un alto porcentaje de nuestro tiempo. Sin embargo, el cuidado, como requisito para el mantenimiento de la vida, es un requerimiento de la sostenibilidad. La visibilización, politización y dignificación del cuidado, es una tarea necesaria para la sostenibilidad y al tiempo antipatriarcal y anticapitalista. Es antipatriarcal porque se enfrenta al orden y jerarquía de valores que impone la división sexual del trabajo, pilar del dominio masculino. Es anticapitalista porque socava el valor y el concepto que el mercado da al trabajo, reducido a trabajo asalariado y denuncia la dependencia que éste tiene de los trabajos de cuidados. El cuidado es uno de los ejes centrales en los que habrá que apoyarse una cultura sostenible. La cuidadanía en grado de tentativa. El concepto de cuidadanía apuesta por poner los cuidados en el centro e inventar una nueva forma de reconocernos sujetos que construyen derechos sociales. Reivindica la interdependencia frente a la dualidad dependencia-independencia para reconocer que la división entre activos e inactivos y sobre todo inactivas es falsa y peligrosa. Hace una propuesta ética para cambiar las reglas que rigen ahora mismo esa interdependencia que inhiben la reciprocidad. Teje una cuidadanía inclusiva de todas las formas de vida que multiplique las maneras de estar en el mundo valore las diferencias y se enriquezca de ellas. Denuncia los derechos creados desde la superestructura desde una maquinaria institucional ajena a las necesidades y deseos. Propone la autogestión de los derechos que día a día son inventados y construidos. Defiende una democracia en lo político y en lo económico. Exige que haya una auténtica responsabilidad social en la sostenibilidad de la vida. Reflexiones de Amaya Pérez Orozco. Economía feminista la denuncia de un champiñón. Si en el espacio de trabajo de cuidados comprobamos que hombres y mujeres asumen responsabilidades muy diferentes también es posible encontrar profundas diferencias en el territorio de la economía de mercado. El acceso al empleo y las condiciones laborales de mujeres y hombres difieren en mucho normalmente en perjuicio de las primeras. Esta ha sido la preocupación y el campo de denuncia de algunas economistas. A ellas debemos conceptos como doble jornada, conciliación de la vida laboral y familiar, discriminación positiva o techo de cristal. Aquel que dificulta a mujeres acceder a responsabilidades laborales o políticas a las que acceden los hombres teniendo méritos similares. Teniendo méritos similares. Estas reflexiones se enmarcan dentro de lo que podría llamarse economía con enfoque de género. Pero esta denuncia, aun siendo necesaria, resulta insuficiente pues se ciñe al marco de la economía convencional y no llega a remover categorías económicas esenciales como pueden ser el concepto de trabajo, el de valor o la división económico no económico. Las economistas feministas pretenden subvertir las premisas económicas establecidas, partiendo del estudio de las relaciones entre trabajo doméstico y mercado, redefinen el marco de lo económico y ponen bajo sospecha las dicotomías que permiten su delimitación trabajo no trabajo, público privado, mercado gratuidad. Entre otras muchas investigaciones han hecho el esfuerzo de asignar valor económico en un sentido no necesariamente monetario del término a las actividades tradicionalmente realizadas por las mujeres para hacer visible la magnitud de su olvido. Los mercados, espacios públicos y racionales gobernados por el homo economicus se consideran independientes del ámbito doméstico. El homo economicus es ese ser que brota cada mañana como un champiñón en el puesto de trabajo alimentado, lavado, planchado, escuchado y descansado. El mercado parece ignorar que esa regeneración, pues el día anterior salió de la oficina cansado y hambriento, se ha producido en el espacio privado, ese pequeño reino gobernado por la reina de la casa en el que el homo economicus recupera la energía física y emocional perdida durante el día. A la mañana siguiente, libre de toda responsabilidad doméstica, de nuevo el champiñón reaparecerá en la oficina, el taller o el mostrador. El hogar es un trampolín invisible, flexible, elástico, que se recupera después de cada caída. En estas condiciones se hace posible el trabajo de mercado y se naturaliza la apropiación del trabajo doméstico. Salvo que el homo economicus sea una mujer, en cuyo caso se hacen más complejas las condiciones de participación en ese espacio del mercado. Para conciliar la vida familiar y la laboral las mujeres necesitan una esposa. Por eso lo tienen tan difícil, ironiza una economista feminista. El mercado se nos presenta como protagonista de la actividad humana, aunque su aportación a nuestra supervivencia es mucho menor de la que tiene el trabajo doméstico. Para ejemplificar esta desproporción, Maes y Durán usan la metáfora del iceberg. Flotando en la superficie visible está el mercado, debajo, haciéndolo flotar con un tamaño mucho mayor el trabajo de mantenimiento de la vida. Dos partes bien diferenciadas, la principal escondida a la vista, pero ambas formando una unidad indivisible. Sobre el hielo sumergido del trabajo doméstico se apoya y asoma el bloque del empleo asalariado y la economía convencional. Figura 8 El iceberg del trabajo La mayor parte, los de mantenimiento de la vida, quedan escondidos a la vista. Arriba, mercado, línea y debajo, cuidado sin naturaleza. Según Badana Shiva, las sociedades humanas se mueven dentro de tres esferas económicas, la economía de la naturaleza, la economía de la supervivencia y la economía de mercado. Esta última ha crecido exponencialmente a costa de las otras dos que no han hecho más que disminuir y deteriorarse. El problema es que estas son esenciales pues conforman la economía de la vida. Ocultar la dependencia que las sociedades humanas tienen respecto de las producciones de las mujeres y de la naturaleza permite a la economía de mercado aprovecharse de las economías no monetarizadas tratándolas como recursos inagotables sin respetar sus ciclos, tiempos y límites. Esto ha conducido a dos grandes problemas que afrontan los seres humanos la crisis ambiental y la crisis de los cuidados. La economía de mercado se desentiende de las necesidades básicas de la sociedad. Entre la sostenibilidad de la vida humana y el beneficio económico nuestras sociedades patriarcales capitalistas han optado por este último. Esto significa que las personas no son el objetivo social prioritario sino que están al servicio de la producción. Puesto que los mercados no tienen como objetivo satisfacer las necesidades humanas no tiene sentido que se conviertan en centro privilegiado de la organización de las sociedades humanas. Como señala la economía ecológica hay gran cantidad de procesos mercantiles que son dañinos para la vida consumiendo muchos recursos sin producir bienestar o incluso creando malestar. Pensemos en los negocios derivados de la guerra. No parece que el paradigma económico y la experiencia de los hombres en el mercado sean ejemplos a seguir. A la hora de resolver los procesos que permitan la supervivencia humana y no humana sería más adecuado pensar en otros modelos económicos más cercanos a la interdependencia la reciprocidad y responsabilidad mutua dirigidos a la resolución de las necesidades. Repensar el trabajo Si ponemos atención al trabajo que vienen realizando las mujeres desde hace siglos no podemos por menos que sorprendernos del reduccionismo y parcialidad del concepto de trabajo que se manifiesta en las ofertas de empleo de las agencias en las páginas de economía de los periódicos en los sindicatos o en la teoría económica que se estudia en la universidad. Las culturas primitivas no disponen de términos para nombrar el trabajo posiblemente porque no es fácil diferenciarlo de las tareas de la vida en general. En el mundo grecorromano lo más cercano a nuestra idea de trabajo eran las tareas dependientes o penosas que en buena parte realizaban los esclavos y esclavas. Hace poco más de dos siglos la teoría económica desarrolló este concepto asociándolo al de producción de bienes. Trabajo es desde entonces esencialmente trabajo productivo. Los trabajos reproductivos por tanto quedaron fuera de esta categoría. Este interesado reduccionismo encaja bien dentro de un paradigma económico que responde a la lógica de la acumulación indefinida. La producción es acumulable, la reproducción humana y el mantenimiento de los ciclos naturales sólo permiten volver al punto de inicio. Si las retribuciones de los trabajos van reduciéndose según éstos aumentan en penosidad, en el límite de la baja retribución y de la penosidad están los trabajos imprescindibles para la sostenibilidad de la vida, inexplicablemente ignorados y gratuitos para el mercado. En esta historia del trabajo, la prioridad asignada a la productividad se fue restringiendo a la productividad monetarizable y finalmente al dinero, de modo que hoy se llama trabajo al empleo asalariado o productor de beneficio monetario. Esto explica que preparar una papilla para el propio hijo no se entienda como trabajo, pero sí prepararla como empleada de una escuela infantil. Pon tu dinero a trabajar, decía el anuncio de algún banco, pues según esta lógica el dinero es bastante más trabajador, más productivo en la economía convencional que la improductiva ama de casa, ama de casa. Muchos de los trabajos que históricamente han venido desarrollando las mujeres y muchas de las tareas que realiza la naturaleza no tienen valor monetario y sería muy difícil asignárselo. Trabajos imprescindibles para la vida, parir, alimentar, cuidar, sanar, mejorar, semillas y plantas, buscar leña, conseguir agua, mantener la limpieza, apoyar emocionalmente, atender, escuchar y animar a personas ancianas, asistir a personas con diversidad funcional, gestionar el presupuesto y los recursos de la casa en el corto y largo plazo, etcétera, no están pagados y por tanto no figuran en ninguna cuenta de resultados, son invisibles para la economía como las mujeres que los realizan. La división secular de tareas por sexo es uno de los instrumentos que el patriarcado utiliza para someter a las mujeres. Esta división de tareas abarca desde asuntos más evidentes como la crianza de hijos e hijas y el mantenimiento doméstico hasta la distribución de trabajos productivos, llegando a delimitaciones muy precisas y mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, en el mundo de la pesca es común que las tareas de playa estén realizadas por mujeres, mientras que las de mar adentro las realicen hombres. La división sexual del trabajo que promueve el patriarcado implica la jerarquización de las ocupaciones. Las masculinas tienen más valor cultural que las femeninas. El marxismo llamó la atención sobre esta división sexual del trabajo y definió el modo de producción doméstico que se fundamenta en el trabajo gratuito de las mujeres para la unidad familiar, incluida la atención al varón, que a su vez trabaja para el mercado. El trabajo gratuito y no reconocido de las mujeres es puntal de nuestro modo de producción. Algo similar sucede con los trabajos que realiza la naturaleza. La fotosíntesis, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, la regeneración de la capa de ozono, la regulación del clima, la creación de biomasa, los vientos o los rayos del sol son gratis y aunque son imprescindibles para vivir, no pueden ser contabilizados, puesto que no tienen asignado un valor monetario, también son invisibles para el mercado. La vida y la actividad económica como parte de ella no es posible sin los bienes y servicios que presta el planeta, bienes limitados y en progresivo deterioro y sin los trabajos de las mujeres en las que se delega la responsabilidad de traer cada día al mercado a los agentes económicos lavados y planchados. El orden social se ha estructurado en torno a los mercados como epicentro, mientras la cotidiana, crucial y difícil responsabilidad de mantener la vida reside en la esfera de lo gratuito, de lo invisible, en el espacio de las mujeres y de la naturaleza. Gracias al reduccionismo económico, trabajo ha llegado a significar trabajo remunerado y las personas que se ocupan exclusivamente de tareas domésticas son catalogadas como población inactiva por las estadísticas laborales. Por otro lado, una buena parte de la población que es considerada activa, pues recibe un salario, está empleada en trabajos que no le gustan o no le importan en absoluto y les dedica mucho más tiempo del que quisiera. El modelo competitivo de muchas empresas produce ansiedad e infelicidad, úlceras y estrés. El hombre de éxito modélico no dispone de tiempo para despertar sin despertador, atender a su madre o a su hija ante una enfermedad o pasear con tranquilidad sin un móvil en el bolsillo. El empleo remunerado suele consistir en un trabajo alienado al que no se encuentra sentido, más allá de la obtención de un salario. Cuanto más especializado, más valor monetario se le otorga y, curiosamente, también aumenta su valor dinerario a medida que disminuye su penosidad. Una vez más, la mirada desde las gafas de la sostenibilidad nos ofrece un panorama bien distinto. Si intentáramos clasificar los trabajos en relación con su aportación a la supervivencia humana y a la sostenibilidad, el ranking de valoración se invertiría. A la cabeza estarían la crianza, la alimentación, los trabajos dirigidos a la salud y en los últimos puestos quedarían seguramente los que realizan los ejecutivos de empresas financieras, los fabricantes de armas e incluso muchos gobernantes. Podríamos hablar con más propiedad de trabajos constructores de la vida y trabajos destructores de la vida. La denominación que distingue entre trabajo remunerado y no remunerado, haciendo visible este último, no basta para trastocar el orden de las cosas. La centralidad de la vida exige un cambio de criterio que permita hacer juicios sobre cuáles son los trabajos realmente valiosos. Si nos dirigimos a un modelo de sociedad más sobria y más equitativa, no podemos eludir la reflexión sobre cuáles y cómo serán los trabajos social y ambientalmente necesarios y cuáles aquellos de los que conviene prescindir desde un criterio de sostenibilidad. La pregunta clave para enjuiciarlos es en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad. Los trabajos de cuidados que históricamente han realizado las mujeres, los que sirven para mantener y regenerar el medio natural, así como los que consolidan comunidades integradas en su territorio, facilitan el mantenimiento de la vida en equidad y por ello son trabajos deseables. También lo serán los que sirven para detener un desarrollo devastador de territorios. Los trabajos dirigidos a la sostenibilidad son en general más absorbentes en mano de obra que los destructores. La agricultura ecológica, el cuidado de personas enfermas, la crianza, la reparación de objetos, la rehabilitación de espacios dañados, las tareas asociativas necesitan de muchas manos. La soberanía alimentaria, la soberanía energética, el apoyo emocional son actividades intensivas en mano de obra. No ocurre así con los empleos altamente mecanizados o los que implican el uso de tecnologías complejas. De ahí que el problema de la falta de trabajo con el que se amenaza desde el sistema, especialmente en momentos de crisis, sea ficticio. En cualquier caso, la sostenibilidad social necesita de un cambio revolucionario en el espacio doméstico, la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el reparto del trabajo, la participación de hombres y mujeres en las tareas de mantenimiento de la vida, realizada en equidad y mantenida en el tiempo. No sólo permitirá que estos se hagan conscientes de la magnitud, centralidad y a menudo penosidad de estos trabajos, sino que seguramente pondrá en marcha uno de los cambios culturales más grandes de la historia. La cadena de transformaciones que un cambio así puede desencadenar es inimaginable. Variaciones en los usos de los tiempos de vida, en el aprecio por el mantenimiento y la conservación, en la comunicación, en las formas de relación comunitaria, en la vinculación entre el espacio público y privado, en la consideración de los espacios no monetarizados. Crisis de los cuidados. Por el momento el cambio social de la corresponsabilidad en el espacio doméstico no se ha dado. Más aún, las contradicciones se han agudizado con el acceso de muchas mujeres al espacio laboral mercantilizado. Por eso, en el norte se comienza a hablar de crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es el resultado de un cúmulo de factores entre los que destaca el acceso de las mujeres al mercado laboral remunerado dentro de un sistema patriarcal. El cambio en los usos del tiempo les dificulta ocuparse con igual intensidad a las tareas de cuidados que antes hacían gratuitamente en el entorno familiar mientras que los hombres siguen desentendiéndose de estos trabajos. Mirando más despacio los factores implicados en esta crisis vemos que en los últimos años se han dado transformaciones sociales que modifican de forma importante la gestión de los cuidados. Ha aumentado la población mayor dependiente al tiempo que se ha prolongado la esperanza de vida. La infancia aún reduciendo su número aumenta su grado de dependencia en los hábitats urbanos. La necesidad de cuidados en nuestra sociedad es cada vez mayor. Por otra parte las mujeres participan de forma progresiva en los mercados como asalariadas y disminuye su disponibilidad para estas tareas. La precariedad laboral dificulta aún más la asignación de tiempos al cuidado. Las familias unipersonales se hacen más frecuentes, disminuye el tamaño medio de los hogares. Las nuevas organizaciones domésticas también apuntan a cambios en las estructuras del cuidado normalmente centradas en fórmulas individualizadas del mismo. El modelo urbano a su vez complejiza la gestión de los tiempos y las prácticas comunitarias. Por si esto no bastara se mantienen los ya mencionados dependientes sociales, hombres sanos y adultos que no se ocupan de las tareas de autocuidado y las hacen recaer en otras personas que suponen el 80% de la población masculina. El antiguo sistema que permitía resolver los trabajos de cuidados se ha resquebrajado. La paz social que se apoyaba en la división sexual del trabajo se ha roto y aparecen tensiones sociales a veces dramáticas. Las respuestas a esta crisis han sido diversas. El Estado ha organizado sistemas de prestaciones y ha definido derechos de conciliación pero estas medidas se ofrecen como salidas de emergencia y alimentan la mercantilización y privatización monetarización de los cuidados. Como era de esperar el mercado ha entendido los cuidados como fuente de negocios. Este área de actividad se contempla como un yacimiento de mercado que permitirá obtener grandes beneficios. La empresa privada que no la sociedad ya se ha incorporado a él con el apoyo de la administración que delega en ella las que antes consideraba al menos en parte sus responsabilidades. Esta mercantilización cubre sólo parcialmente los requerimientos a los que supuestamente responde pues no proporciona vínculos afectivos y relaciones ayuda estratégica o apoyo en problemas concretos que sí ofrecen los cuidados no mercantilizados. Los hogares también han reaccionado ante esta crisis de los cuidados. La distribución del trabajo de cuidados se está reorganizando en el seno del colectivo femenino una vez más sin participación de los hombres. Esta reorganización toma diferentes direcciones. Una es la conciliación trasladando a otras personas vía mercado o apoyo informal algunas responsabilidades y recurriendo a estrategias diversas para ir resolviendo el día a día. Otra es la redistribución intergeneracional haciendo recaer responsabilidades en la familia extensa. Las abuelas son el blanco más común de esta estrategia. En tercer lugar se da una redistribución por clase o etnia comprando en el mercado servicios domésticos. Las cadenas globales de cuidados mujeres inmigrantes que cuidan a personas del norte y a su vez encargan a sus familiares del sur el cuidado de quienes dependen de ellas son efecto de este desplazamiento de trabajo siempre entre mujeres. Como se observa la crisis se ha cerrado en falso perpetuando las diferencias de sexo los hombres apenas se han incorporado al trabajo de cuidados y ahondando en los sesgos de clase que se manifiestan en la población migrante que trabaja en el servicio doméstico. Una gestión equitativa de los cuidados pendiente de diseñar y más aún de poner en marcha incluiría la defensa de derechos esenciales cuidar en condiciones dignas no cuidar en determinadas condiciones ser cuidado o cuidada y por supuesto la responsabilidad en su ejercicio nuestra realidad está muy lejos de esto puesto que el colectivo masculino se mantiene al margen del problema y el femenino ha sobrepasado su límite de disponibilidad temporal el trabajo de cuidado se está mercantilizando en condiciones de fuerte precariedad resulta curioso el paralelismo entre la crisis ambiental y la crisis de los cuidados ambas son el resultado de una traslimitación en un caso de los tiempos vitales disponibles para el cuidado en el otro de los recursos que la tierra puede ofrecer ambas exportan sus efectos indeseables a territorios lejanos en un caso en forma de deuda ecológica y en otro en forma de cadenas globales de cuidados quizá son cercanas porque ambas se gestan en el seno de una cultura que desprecia los límites y vive de espaldas al cuidado de la vida deuda ecológica y deuda de los cuidados desde una perspectiva de género se pueden establecer paralelismos interesantes entre las problemáticas y propuestas feministas y las ecologistas el ecofeminismo avanza en esta dirección explicando las vinculaciones entre el desprecio por la naturaleza y el desprecio por las mujeres y restituyendo a ambas su dignidad también es posible valernos de algunas herramientas creadas por el ecologismo para visualizar estos procesos paralelos de insostenibilidad la huella ecológica es un indicador que traduce a unidades de superficie en lo que en un estado una comunidad o una persona consume y los residuos que genera la deuda ecológica muestra el desigual uso de los recursos y bienes naturales así como la desigual responsabilidad en el deterioro y destrucción del medio físico de los países ricos con respecto al resto del mundo paralelamente cabría hablar de la huella de los cuidados como indicador que evidencia el desigual impacto que tiene la división sexual del trabajo sobre el mantenimiento y calidad de la vida humana la huella de los cuidados es la relación entre el tiempo el afecto y la energía amorosa que las personas necesitan para atender sus necesidades humanas cuidados seguridad emocional preparación de los alimentos tareas asociadas a la reproducción etc y la que aportan a lo largo de su vida para resolver necesidades ajenas el balance de esa huella de los cuidados sería negativo para la mayor parte de los hombres pues consumen más energías amorosas y cuidadoras para sostener su forma de vida que las que aportan para la mayor parte de las mujeres el balance sería altamente positivo siguiendo con el paralelismo desde el feminismo podría hablarse de deuda de los cuidados como la deuda que el patriarcado ha contraído con las mujeres de todo el mundo por el trabajo que realizan y han realizado gratuitamente a lo largo de siglos estos indicadores que son esencialmente elementos de visibilización podrían analizarse e incluso intentar cuantificarse la relación es compleja pues no puede valorarse de igual forma la huella de una persona sana que la de una enferma los tiempos de los trabajos disfrutables de acompañamiento en el ocio de aquellos ocupados por tareas penosas de limpieza pero si es importante constatar que existe un desequilibrio profundo que convierte en injusto y socialmente insostenible el modo de reparto de trabajos de cuidado como es injusto y socialmente insostenible el desplazamiento de cargas ambientales a aquellos y aquellas que no las causaron la huella de los cuidados y la deuda de los cuidados pueden ser como ya lo son la huella ecológica y la deuda ecológica elementos de denuncia de un orden social basado en la explotación de las mujeres las mujeres en la defensa de la naturaleza y la sociedad pero la aportación de las mujeres al mantenimiento de la vida va más allá del espacio doméstico en muchos lugares del mundo a lo largo de la historia parte de la producción para la subsistencia ha dependido de ellas se han ocupado de mantener la productividad en los terrenos comunales han organizado la vida colectiva y los sistemas de protección ante el abandono o la orfandad y han defendido su tierra y la supervivencia de sus familias y su comunidad las mujeres han tenido y tienen un papel protagonista en movimientos de defensa del territorio en luchas pacifistas en movimientos de barrio si los recursos naturales se degradan o se ven amenazados a menudo encontramos a grupos de mujeres organizados en su defensa las mujeres son protagonistas de muchas de las prácticas del llamado ecologismo de los pobres la conservación de semillas la denuncia de las tecnologías de la reproducción agresivas con las mujeres las luchas como consumidoras la protección de los bosques la contestación ante la violencia y ante la guerra son conflictos en los que la presencia femenina es muy significativa es bien conocida la intervención del movimiento chipco un grupo de mujeres campesinas que se abrazaron a los árboles de los bosques de gargual en los himalayas indios consiguieron defenderlos de las modernas prácticas forestales de una empresa privada las mujeres sabían que la defensa de los bosques comunales de robles y rododendros de gargual era imprescindible para resistir a las multinacionales extranjeras que amenazaban su forma de vida para ellas el bosque era mucho más que miles de metros cúbicos de madera el bosque era la leña para calentarse y cocinar el forraje para sus animales el material para las camas del ganado la sombra la manifestación de la abundancia de la vida en Estados Unidos se pueden citar dos pioneras del ecologismo actual una de ellas Lois Gibbs participó en el conflicto de los años 70 contra el vertido de residuos tóxicos de Love Canal y animó la creación de un grupo de amas de casa en defensa de la salud de sus familias unos años antes en 1962 Rachel Carson la autora de La primavera silenciosa denunció con rigor los efectos de los pesticidas agrícolas en un libro que se considera precursor de la literatura ecologista un grupo de mujeres víctimas de la catástrofe de Bhopal en la India donde un escape brutal de gases tóxicos acabó en minutos con la vida de miles de personas y provocó secuelas graves y persistentes en la salud de otras muchas han seguido luchando durante años para obtener justicia de la empresa responsable Union Carbide Otras formas de defender la vida protagonizadas por mujeres son las arriesgadas luchas pacifistas de las mujeres de negro o las denuncias de los feminicidios en el norte de México en la costa de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se da la participación de líderes espontáneas madres y abuelas en la disputa actual entre la comunidad y los camaroneros la población pobre y negra que vive de los recursos del manglar se ha organizado a instancias de las mujeres para defender ese ecosistema vital arrasado por las industrias de cría de camarón en todos estos ejemplos las mujeres protegen aquello que de forma directa les permite la supervivencia los bosques el agua las parcelas comunitarias o la vida humana son conscientes de que el deterioro de estos recursos significa el deterioro de su vida y la de los suyos las experiencias diversas de mujeres en defensa de la salud la supervivencia y el territorio hicieron nacer la conciencia de que existen vínculos sólidos entre el género y el medio ambiente entre las mujeres y el ambientalismo en definitiva entre el feminismo y el ecologismo ecofeminismos la rehabilitación de las invisibles el ecofeminismo es una filosofía y una práctica feminista que nace de la cercanía de las mujeres y la naturaleza y de la convicción de que nuestro sistema se constituyó se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres de los pueblos extranjeros y de sus tierras y de la naturaleza mujeres del norte preocupadas por la violencia y los atentados contra la salud llevados a cabo por las huestes empresariales y militares mujeres del sur indignadas indignadas por los atentados contra sus posibilidades de subsistencia mujeres de todo el mundo que reconocen que existe una tercera vía entre el enfrentamiento y el sometimiento conforman el movimiento ecofeminista todos los ecofeminismos comparten la visión de que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común la lógica de la dominación y del desprecio a la vida el capitalismo patriarcal ha manejado todo tipo de estrategias para someter a ambas y relegarlas al terreno de lo invisible por ello las diferentes corrientes ecofeministas buscan una profunda transformación en los modos en que las personas nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza sustituyendo las fórmulas de opresión imposición y apropiación por fórmulas de cooperación reciprocidad compasión y ayuda mutua el ecofeminismo somete a revisión conceptos clave de nuestra cultura modernidad razón ciencia estos han mostrado su incapacidad para conducir a los pueblos a una vida digna el horizonte de guerras destrucción enfermedad violencia e incertidumbre es buena prueba de ello por eso es necesario dirigir la vista a un paradigma nuevo que debe inspirarse en las formas de relación practicadas por las mujeres simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas se podría hablar se podría hablar de dos corrientes ecofeminismos espiritualistas y ecofeminismos constructivistas los primeros identifican mujer y naturaleza y entienden que hay un vínculo esencial y natural entre ellas los segundos creen que la estrecha relación entre mujeres y naturaleza se sustenta en una construcción social los orígenes teóricos de esta corriente del feminismo se pueden situar en los años 70 con la publicación del libro feminismo o la muerte de françois de bournay donde aparece por primera vez el término en esa misma década tiene lugar en el sur tienen lugar en el sur varias manifestaciones públicas de mujeres en defensa de la vida como el mencionado movimiento chipco y una década después en argentina un grupo de unas 14 mujeres se organizaban en buenos aires madres de personas desaparecidas convirtieron en público su dolor privado durante décadas las madres de la plaza de mayo representaron un ritual semanal de resistencia basado en el papel que la ideología patriarcal tan funcional tan funcional a la dictadura militar había asignado a las mujeres ellas asumieron este discurso para darle la vuelta y convertirlo en arma política desde su papel de madres convirtieron su pérdida personal en política y resistieron invirtiendo las formas tradicionales de activismo social y político frente a la durísima represión y violencia militar el eje central de las políticas de las madres era la defensa de la vida y el derecho al amor a finales de los años 70 el primer ecofeminismo pone en duda las jerarquías que establece el pensamiento dicotómico occidental revalorizando los términos de dualismo antes despreciados mujer y naturaleza la cultura protagonizada por los hombres había desencadenado guerras genocidas devastamiento y envenenamiento de territorios gobiernos despóticos las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo a la nuclearización y a la degradación ambiental interpretando estos como manifestaciones de una cultura sexista Petra Kelly es una de las figuras que lo representan a este primer ecofeminismo crítico de la masculinidad siguieron otros propuestos principalmente desde el sur algunos de ellos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida acusan al mal desarrollo occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza este es quizá el ecofeminismo más conocido en esta amplia corriente encontramos a Badana Shiva María Mies o a Ivonne Guevara superando el esencialismo de estas posiciones otros ecofeminismos constructivistas Vina Argabal Val Plungut ven en la interacción con el medio ambiente el origen de esa especial conciencia ecológica de las mujeres es la división sexual del trabajo y la distribución del poder y la propiedad la que ha sometido a las mujeres y al medio natural del que todas y todos formamos parte las dicotomías reduccionistas de nuestra cultura occidental han de romperse para construir una convivencia más respetuosa y libre posiblemente todos los ecofeminismos estén de acuerdo con esta afirmación de Ikin desafiar al patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida y hacia el propio planeta desde parte del movimiento feminista el ecofeminismo se ha percibido como un posible riesgo dado el mal uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza esta relación impuesta se ha usado como argumento para mantener la división sexual del trabajo tan útil al orden patriarcal puesto que el riesgo existe conviene acotarlo no se trataría de exaltar lo interiorizado como femenino de encerrar de nuevo a las mujeres en un espacio reproductivo negándoles el acceso a la cultura ni de responsabilizarles por si les faltaban ocupaciones de la ingente tarea de rescate del planeta y la vida se trata de hacer visible el sometimiento señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia si el feminismo se dio bien pronto cuenta de cómo la naturalización de la mujer era una herramienta para legitimar el patriarcado el ecofeminismo comprende que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer sino en renaturalizar al hombre ajustando la organización política relacional doméstica y económica a las condiciones de la vida que naturaleza y mujeres conocen bien una renaturalización que es al tiempo reculturización construcción de una nueva cultura que convierte en visible la ecodependencia para mujeres y hombres no hay reino de la libertad que no deba atravesar el reino de la necesidad no hay reino de la sostenibilidad si no se asume la equidad de género mujeres y naturaleza comparten el mismo lado de las dicotomías del pensamiento moderno y también han compartido destinos cercanos en la cultura patriarcal y capitalista la invisibilidad el desprecio el sometimiento la explotación tanto de las mujeres como de la naturaleza han ido a la par en las sociedades industriales la sostenibilidad de la vida es incompatible con estas relaciones de dominio la sostenibilidad necesita de las mujeres cabe terminar defendiendo la necesidad de las mujeres para el cambio hacia la sostenibilidad la historia de las mujeres las ha abocado a realizar aprendizajes recreados y mejorados generación tras generación que sirven para enfrentarse a la destrucción y hacer posible la vida las mujeres gran parte de las mujeres se han visto obligadas a vivir más cerca de la tierra del barrio y del huerto de la casa se han hecho responsables de sus hijos e hijas y por ellos han aprendido a prever el futuro y mantener el abastecimiento de la familia no han caído fácilmente en las promesas de enriquecimiento rápido que les ofrecían con la venta de tierras o los negocios arriesgados han mantenido la previsión que impone la responsabilidad sobre el cuidado de otras personas y por eso han desarrollado habilidades de supervivencia que la cultura masculina ha despreciado su posición de sometimiento también ha sido al tiempo una posición en cierto modo singular para poder construir conocimientos relativos a la crianza la alimentación la salud la agricultura la protección los afectos la compañía la ética la cohesión comunitaria la educación y la defensa del medio natural que permite la vida sus conocimientos han demostrado ser más acordes con la pervivencia de la especie que los construidos y practicados por la cultura patriarcal y por el mercado por eso la sostenibilidad debe mirar preguntar y aprender de las mujeres la cultura del cuidado tendrá que ser rescatada y servir de inspiración central a una sociedad social y ecológicamente sostenible ¿qué dice el pensamiento único de las mujeres y los cuidados? las mujeres ya gozan de derechos y han accedido al mercado laboral y el espacio público el problema de la igualdad está prácticamente resuelto en nuestras sociedades los trabajos de cuidado de la vida que realizan las mujeres y los que realiza la naturaleza ocurren de forma natural y por tanto no tienen un valor especial los trabajos valiosos son aquellos sobre especializados que suelen aumentar las cuentas de resultados de las empresas el mercado no incluye en sus cuentas los trabajos de cuidado puesto que ya son realizados por las mujeres de forma gratuita trabajo no es lo mismo que trabajo remunerado el mercado puede resolver la crisis de los cuidados incorporando estos trabajos al mercado laboral ¿qué dice la cultura de la sostenibilidad sobre las mujeres y los cuidados? sin los trabajos esenciales de cuidado de la vida humana nuestra especie no existiría como no existiría sin los bienes que la naturaleza nos proporciona las mujeres vienen realizando los trabajos esenciales de crianza y cuidado de la vida humana forzadas por la división sexual del trabajo que impone la cultura patriarcal todos estos trabajos muy absorbentes en tiempo y energías se desprecian e invisibilizan invisibilizan en el marco de la economía monetaria hasta el punto de llamarse población inactiva a las personas mujeres que lo realizan las estrategias implicadas en los trabajos de mantenimiento de la vida no competitividad precaución compresión holística sentido vital son necesarias para crear un modelo de trabajo sostenible la crisis de los cuidados sólo puede resolverse en condiciones de equidad si se da la corresponsabilidad de los hombres y de toda la sociedad la sostenibilidad social necesita que toda la sociedad participe de estrategias y conocimientos que las mujeres han desarrollado en la defensa de la reproducción humana la vida comunitaria y el territorio en el que viven cuadro de la página 196 las mujeres de Tapuc los antropólogos Enrique Mayer y César Fonseca narran que en la comunidad peruana de Tapuc un grupo de mujeres sostenía intransigentemente que los eucaliptos transplantados en las parcelas del Manay debían ser retirados de inmediato Manay es la zona agrícola de barbecho sectorial destinada al cultivo de tubérculos por turnos y con varios años de descanso las mujeres insistían en que habían heredado dichas parcelas de sus abuelos para abastecerse de tubérculos y que no iban a alimentar a sus hijos con las hojas del eucalipto además donde crece el eucalipto el suelo se empobrece y no sirve ni para sembrar cebollas sin negar la contribución del eucalipto a la economía andina desde el siglo XIX me pregunto si estas mujeres tenían más razón que los ingenieros forestales que promovían la plantación de la especie Joan Martínez Alier 2009 ecologismo feminista porque el papel de las mujeres es importante en la defensa de la naturaleza según Vina Argabal las mujeres se preocupan por el aprovisionamiento material y energético no porque les guste particularmente esta tarea ni por predisposición genética sino por un papel social que así lo determina si no hay agua si no hay combustible para cocinar las mujeres deben buscar la solución las mujeres poseen en algunas culturas más que en otras una parte más pequeña de la propiedad privada dependen más por tanto de los recursos de propiedad y de gestión comunitaria y suelen defenderlos las mujeres tienen con frecuencia un conocimiento particular en la agricultura y en la medicina popular que queda devaluado con la irrupción del mercado o a veces del estado fin del capítulo 9